Muy bien, antes de ir a la última zona del juego, quería enseñarles cómo eran mis stats, todo esto. Y antes de esto, quiero decir, yo no creo que este sea el final del juego. Yo ahora no creo. No he jugado contra Marisa aún. Y yo nada más quiero mostrar, ¿ven esta parte? Debajo de Remilias Key, que supone que es la última llave para ya entrar contra Marisa. Debajo de esta está la Wine Sealer Key. Debajo de Wine Sealer Key, no hay nada. También, lo que dijo Marisa sobre que... También yo no creo que este sea el final del juego, o sea, el final, la jefa final. Porque Marisa también estaba chibi. Si yo hubiera planeado esto, ella no hubiera tomado el té y no estuviera cambiada de tamaño. Tal vez fue un accidente ella. Ella misma creo que lo dijo. Y si no se mostró, pues qué mal. De hecho, estoy seguro de que alguna parte no se mostró del video anterior. Porque se fue el sonido. Voy a tener que arreglar eso. No sé si la parte de Marisa apareció, o sea, el diálogo de Marisa. Creo que sí. Pero por si acaso, vamos a encontrar el último, según el último cuarto del juego. Marisa misma dijo. Ella cree que lo de los hongos pudo haber escutado el tamaño. Pero no de lo mágico. En fin. Tómalo un rato para escuchar la música del juego. Vamos a ponerla un poquito más alto de lo normal. A ver si no afectan conmigo. Y vamos a hablar contra Marisa. Obviamente me prefería curar primero. Pero, 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 ah, me. Marisa. Y, finalmente, te he encontrado. Te habías estado escondiendo aquí todo este tiempo, ¿verdad? Eh, Remy, eh, este, no es mi culpa. ¿En serio crees que un TEDEMO de un hongos pudo haber hecho esto? Pudo haber sido capaz de encoger nuestros cuerpos. Pero no hay ninguna manera de que le hiciera todo esto a la mansión. Deja de mirarme así. Cálmate. Me rehúso. Todo lo que yo sé es que tú eres culpable hasta que subpruebe. De, de, más allá de todo, de toda razón, de toda razón que eres inocente. ¿Qué? En ese caso, tal vez, Exhibición 1 Master Spark te ayudará a convencerte. ¿Quién gane está en los correctos? Pensé que tendrías que pelear contigo de una manera u otra. Tu destino es para perder aquí y disculparte, Marisa. ¡La justicia prevalecerá! ¡Humera top! ¡Humera top! ¿Quierea tomarme un tiempo para escuchar la música? ¡Milky Way! ¡Vean todo el daño que le hacemos a Marisa! Pero claro, esto es en Spellcars, así que... No usaré mi bomba final. Al menos no ahorita. Que va a ser obviamente Spear de Wooner, como no, como no. ¿Tú no haces Spear de Wooner? No es nada. ¡Milky Way está fácil! Así que no me quejaré. ¡Ah, me pegué! Me pegaron igual, pero ya saben, yo no me preocupo con la vida. ¡Earth Light Ray! ¡Ah! ¿What? ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me pegó con las cositas! ¡Ah, muere! ¡Ah, bueno! Se supone que Remilia no recibe daño de familiares. El Tojo 8 me dijo eso. ¿Qué caso me dicen que el Tojo me mintió? El mismo Tojo se mintió, el mismo Tojo se mintió. ¡Au! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Primera cura! ¡Primera cura, señoras y señores! ¡Primera cura! ¡Uno de vida! ¡Ah, claro! ¡Vengo preparado! ¡Vengo lleno de curas! ¡De hecho, yo tengo un plan ahorita! ¡Au! ¡Au! ¡A ver, tira eso! ¡Tira eso! ¡A ver, Marisa! ¡Tíralo! ¡Stardust Reverie! Sí, lo sé, lo sé. Obviamente, yo creo que alejarme de las varitas... ¡Ah, y saben qué! Yo me estoy cansando, así que... ¡Puedo dejar Bloody Square, así que... ¡Bloody Square! Vamos a cambiarle armas... ...para el gran final, creo. Según yo, estar de Reverie era... Realmente aquí hay que volar todo el rato. ¡Au! ¡Ja! Vean, vean la vida que me quita Marisa y la vida que gano yo. O sea, apenas yo la estoy notando. Apenas yo la estoy notando. Le estoy quitando más vida... No. Marisa me quita menos... Le estoy quitando más vida a Marisa. Eso de que gano más vida... ...por dañarla... ...y el daño que me está haciendo ella. O sea, vean. Vean, me acabo de curar. Creo que los críticos son los puntos... Sí, los puntitos nancos. Yes. Le salió a su plazo final. No, no le veo... El tema de Marisa es épico. A mí se me hace que es muy bueno. Para una jefa final. Pero... Master Stark. Estoy esperando todo este tiempo... ...para esto. ¡Verdad, boom, dear! ¡Verdad, boom, dear! Oye, esto es impredente. Antes era un láser. ¡Verdad, boom, dear! Vean, todos los colopuquitos... ...que le quitó a Marisa. ¡Master Spark! ¡Ah, con razón! ¡Oh! Casi que por eso... ...me había dicho... ...me había dicho... ...me había dicho... ¡Master Spark! Creo que ponerme... ...en frente de Marisa... ¡Oh! ...de Marisa... ...mientras estaba en Master Spark... ...no era buena idea. ¿Sabe qué? Aquí había un momento... ...para usar Timmelord. ¡Timmelord! Claro, sí, le das... ...Romilia. ¿Eso? Pero claro, me falta... Eh... ...que chico. No, no te le chiques. ¡Eso es sala! ...¿Qué es eso? Ah, no me digas... ...que es el Final Spark... ...porque... ... ¡Nofters! La Bomb Gatch, acabo de aprenderlo. Es la Bomb Gatch, es la que está debajo de Remilia, no la... ¡Au! ¡Demon Lord! ¡Ay, no puede ser! ¿Segundo usaba de ítem de... por así? ¡Argh! ¡What the fuck! ¡Me dejó en uno! Bueno... ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué? Lo mismo de siempre. ¡Pausos! ¡Muy bien! Creo que ya... ya volví. Pueden ver que mis ítems no están muy bien. De hecho, voy a empezar a equiparme esto... A ustedes ya lo usé. Yo ahora estoy con la misma táctica de aquí. ¡Demon Lord! De hecho, hay... hay bastante lag aquí, eh. No crack el lag de mi... Claro, el lag de todo, ¿verdad? ¡Mijá! Sí, es... un árbol molesto. Un árbol molesto. Un árbol molesto. El Master's Back se ve muy... chapa, ¿verdad? ¡Ah! Me voló... Por esto... señores y señores... Odio... el Master's Back. ¡No sea! Bueno... Es que se acabó con Marisa, así que... Ah... Bueno... Según esto, el Master's Back es el... hechizo más... poderoso de Marisa. Ya saben, porque... Activision 1, Master's Back... Todo eso. Aquí siempre se reinicia el Spell. Es... Tiene un bug de fuego, creo. Porque el Spell siempre se reinicia aquí. No voy a gastarme un este... Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ah, ya casi. Ya casi, Marisa, ya casi. Ah, pero... Ya sé, ah... A ver... Vamos a ver si puedo darle, Marisa. Un poquito. Un poquito. Pues... Habla de en serio... Parale mientras... ¡Eso! Aquí un logro que... Spanking. Complete. Pichuun. Ja ja ja. He ganado. Ahora... Devuélvanos a la normalidad. Malita sea, perdí. Ey, espera. Eh... Traje el té, pero no sabía que esto iba a pasar. ¿Cómo estaba su... ¿Cómo se supone que iba a saber cómo curarlo? Si pudiera... ¿En serio crees que seguiría así? Eh... ¿En serio no puedes? ¡No puedo! Eh... Tanto como que la luna es roja... Eh... Lo que significa que esto es... Bung... 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 La... ¿La torre del reloj? ¿Por qué está... Sonando... Tan de repente? Ay, el celular mío. Eh... Ignoren el tema de Yuyuko en el fondo, eh. Y de verdad, todos volvimos a la normalidad. ¿Estamos... ¿Curadas? ¡Estamos curadas! ¿Qué podrá significar esto? Es obvio. El efecto debió haberse... Ido. Como... Parece que los intrusos también se fueron, así que... Eso solo era un efecto... Con tiempo. Esperen un rato. Volví. Ahora... Teniendo esos extraños monstruos... Saliendo... Es algo molesto. Pero... Voy a tener tiempo. Voy a divertirme con esto. Y... Después... Tendré que... Arecarrimo... Pichu... Un... ¡Piensa en lo que has hecho! Y así... Todos volvieron... Otra vez... A la cena. Y Marisa está obviamente golpeada. Y... Todos volvieron a la normalidad. Como... Quién sabe. He preparado... Eh... Ceylon hoy. Eh... Señora. Eh... Las hojas son de la más fina calidad. Claro. Ah... Que... Francia tan... Bueno... ¿Tendremos algo de pastel? Remi... Lo vas a poner gorda si sigues comiendo como esto. De ninguna manera. Siempre... Siempre tomo... Este... Lecha de dieta. ¿Verdad, Sakuya? Eh... Sí... Señora. Por cierto... Pachuy... Cierto que no te viste en un largo tiempo. ¿Qué? ¿Estabas bien la noche anterior? Me ayudaste bastante... Indirectamente. Sí... Estaba perfectamente bien. Estoy... Feliz de que haya sido de utilidad. Fuiste bastante útil. Gracias. Pero no solo tú. También fuimos capaces de... Resolver este incidente y... Volvernos a la normalidad. Gracias a Sakuya, Meiling, Wakuma... Y todas las mieds. Debo de... Agradecerlas a todos ustedes. Como a la... Señora de esta noche. En serio. Gracias. Señora... En serio no tienes que... Oh... Oh... Ah... Entonces... Disfruta de manastrote. El problema es qué pasó con Yuyoko y Youmo en esto. ¿Algo pasó anoche? Ah... Parece ser... Parece que... Parece que tuviera... Se divirtieron. ¿Por qué no me dejan ir viendo? Eh... ¿Usted sabe algo, Lady Yuyoko? Eh... ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Youmo? Eh... Eh... ¿Se refieren a que ustedes dos no se transformaron? Ah... Es demasiado cruel. Creo que... Ah... He caído ahí. Nadie se preocupa por mí. Aunque... Sabía eso desde el principio. Ah... Alguien sea bueno conmigo. ¿Qué crees que...? ¿Usted qué cree que fueron los intrusos de anoche, señora? Ah, bueno. ¿Ustedes qué creen que fueron los intrusos de anoche? No tengo idea. Todo... Pero toda esa presión de la mansión... Cuando Marisa fue derrotada, ¿verdad? No importa... No hay... No hay ninguna... No hay nada de importancia en... Preocuparse de lo que pasó. Lo que... Lo que importa más... Es que la mansión... Fue transformada de manera... Extraña la noche anterior. Está todo... De vuelta a la normalidad. Si algunos cuartos... Se fueran... A quedar como estuvieran... Me pregunto qué podríamos hacer. Mi corto está bien. Sí... Mis mates y yo... Checamos cada corto esta mañana... Y... Todo está justo como si estuviera ayer. Como ayer. Oh, eso es bueno. Estaba un poco preocupada. Ah... Dudo que la co... La misma cosa sucederá otra... Otra vez. Pero... Sería mejor que... Reparas la barrera, Remy. Claro. Ahora que vuelvo a la normalidad... No necesitaré el libro. ¿Meiling? La próxima vez que Marisa venga... ¡Quiero que la mantengas afuera! Muéstrame tus verdaderas habilidades... Como... Eh... Guardiana de... La puerta. Sí señora. Oh bueno... ¿Mak... Taur? ¿Cómo? ¿Mak... Taur? Ese... Hechizo. Yuyuko, ¿tú sabes algo? Bueno... Eh... Gracias por jugar hasta el final. Ah, eso no es... Es un mensaje de Remilia a nosotros. Vuelve cuando tengas la oportunidad. Nos vemos. Eh... Hay algo que no me quedó claro. Y yo creo que ya todos lo notamos. Que es que... Yo ya sé... Bueno, no sé. Sino que lo supongo. Que Marisa no fue la culpable de esto. Ella no se veía como la culpable. Y no me venga con que... Oh, estaba actuando. Yo ya... Yo tengo entendido que ella no es. Oh bueno... Ahí tenemos los... Créditos. A ver quién los puede leer. Este... Porque es lo único que no se preocuparon por decir. Pero bueno... Este... Esto fue... Un buen let's play. La verdad... Me agradezco... Me agradezco... Agradezco bastante que el let's play haya durado tan poco. Digo... O sea... De hecho no fue tan poco. Me perdí bastante, creo. What? What? ¿Cuándo me perdí de eso? Oh... Oh Dios mío. Ah no, espera. Son imágenes fan-made. Oh... Todos queríamos ver a Remy borracha. Por Dios. Yo especialmente. Y... Algo está saliendo de ahí. Pero... Oh bueno. Muy buenas imágenes esas últimas. Y... Oh genial. Y a ti. Ah, sí. Es... Sí. Gracias juego. Pachuli no apareció en todo el juego. ¿Por qué? Ah bueno. Gracias por jugar. Y... Remilia se quedó con todas las dolls que le robó a Sakuya. Gracias Blumica por hacer el juego. Sin embargo... Ahora puedes jugar como Flandre. La Clock Tower... El modo Clock Tower ha sido desbloqueado. La Clock Tower en modo historia ha sido desbloqueada. Oh boy. Oh boy. Oh boy. El modo Clock Tower. El modo Clock Tower, señores y señores. El modo Clock Tower. No sé que los créditos iban a ser un poquito más largos, pero creo que lo voy a explicar aquí. Yo... No voy a hacer la Clock Tower... Aún. Yo quiero darme un tiempo... Tuve bastante tiempo, este... Pseudo... Casi, casi, este... Estrasándome por Remidoki. La verdad... Le agradezco haber tenido tiempo para terminar todo Remidoki. La verdad... Me sorprende que haya sido un juego tan corto. Y no me digan que no fue corto, porque si fue así. Este... Haberme tomado mi tiempo en grabar este juego... Realmente valió la pena. Este... Haber jugado con Remilia. Haber pasado el juego normal. Hay cosas... Obviamente que... No... Salieron... Como el planeado, por ejemplo. Que al final fue demasiado... Malo, quizás. No... No sé. Se notaba bastante que Marisa no fue. Porque... No sé. Este... Pero... Algo pasó... Se arregló... Y... Rupemos a Marisa, así que... El modo Clock Tower me... 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 No sé si lo voy a hacer blind. Posiblemente sí. Posiblemente sí. El modo Clock Tower no tiene fecha. Hasta el día de hoy no tiene fecha de salida. No les voy a decir que la Clock Tower va a salir en... Digamos diciembre o va a salir en octubre. Yo digo que la Clock Tower lo voy a grabar... Cuando termine... O esté... Aburrido. Diga... ¿Sabes qué? Vamos a grabar la Clock Tower... Para terminar completamente... En Mr. Sector Vengas Venture. Este... Por la Clock Tower... Ahorita mismo... No. El punto es que la Clock Tower... No se va a hacer ahorita. La Clock Tower no está planeada... En un día específico. Este... Eh... La Clock Tower... El día que ustedes vean... En suscripciones o en el blog de Tojo Players... Que yo subí el video de... De... De Mr. Sector Vengas Venture... Clock Tower... Tómenlo como una sorpresa... Porque yo... No hay un día específico... Puede ser que... Le dé algo especial... Puede ser que... Sea... Eh... Hasta después del otro Let's Play... No va a ser pronto... No va a ser pronto... Eso es seguro... No va a ser pronto... Ahorita mismo... Me estoy preocupando más... Por... Otro Let's Play... Este Let's Play... Va a salir... La semana que viene... Este... No tengo... Pensado un día... Para cuando este video llegue... A Youtube... O... Tojo Players... Este... Pero... Después de este Let's Play... La próxima semana... Va a haber solamente... Tojo Mon... Y de hecho... Me voy a esforzar por eso... Voy a esforzarme... En hacer un episodio de Tojo Mon... Y va a salir... La próxima semana... Que esto... Eh... Que esto salga... Eso está seguro... Voy a tratar de hacerlo... Si estás viendo este video... Ya salió una semana... Y no hay un video que diga... Tojo Mon... Este... Entonces... Lo siento bastante... Pero saldrá algún día... Cercano a ese día... Un día... Cercano... Este... Yo voy a armarme un tiempo... Para grabar las primeras partes... Del próximo Let's Play... Este... Para tenerlas listas... Voy a grabar... Eeeh... 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 Y... Básicamente... Mientras ustedes están viendo... Este video... Este video... Ya probablemente ya tenga unas... Que... Cuatro partes... El próximo Let's Play... Cinco... El próximo Let's Play... Lo único que les digo... Es que el Let's Play... Va a ser... Asombroso... El Let's Play... Va a ser... Bastante bueno... Yo les aseguro... Que les voy a gustar... Si les gusto... Este Let's Play... Comenten... Si les gusto... Este Let's Play... Comenten... Suscribanse... Si les gusto... Si quieren ver más videos... De futuro Let's Play... Este... Pero más importante... Si les comenten... Un comentario... Saca... Una sonrisa... Este Let's Play... Esto fue... The Shooter Player... Espero que hayan disfrutado... De... El Let's Play... De... De... Mr. Helltronic Adventure... Este... Y que tengan un buen día... Would... Know... Si les... Es… Ils...